Leí la novela, fui directo a la novela. Sí, sí, lo que pasa es que los puentes de Madison te la cruzaste mil veces, en muchísimos años, en muchísimos momentos. Nunca me senté a ver, voy a ver los puentes de Madison. No me pasó. Pero sí había visto cuadros y cuadros y cuadros de la película a lo largo de muchos, porque además la citan en todos lados. Pero acá lo que pasó es que cuando quedo, le digo a Javier que sí, no me importaba leer el libro. Yo ya sabía de qué se trataba, sabía de qué era la historia de amor, sabía qué iba a ser con Araceli. No había nunca trabajado con Araceli, nunca había trabajado con El Indio y realmente quería volver a trabajar con Javier Faroni. Y le dije, mirá, es un sí definitivo. Entonces hablé con El Indio y El Indio me dice, pará, no veas la película entonces. Agarrá, te voy a mandar la novela. Y dije, la novela, bueno, vamos a leer la novela. Y cuando leo el libro, lo leí en horas, porque me lo morfé, no podía creerlo que estaba bien. Y sabía de qué se trataba y todo, pero no lo podía creer. Y decía, bueno, ¿y esto cómo se hace en teatro? Porque de ese libro hicieron después un libro cinematográfico. Bueno, ahora había un libro de teatro. El libro de teatro era genial y El Indio lo sobreadaptó, lo adaptó de nuevo. Y movió algunas cosas que lo convirtieron en una cosa teatral genial que terminó de sacar, terminó de limpiar cualquier tipo de prejuicio porque enseguida que arranca la obra, que esto es lo que más me gusta del teatro, no podés evitar caer en esa historia que te están contando. Caes rendido sobre lo que te están contando. Igualmente. Igualmente.